Caja de Compensación Familiar o Club Rotario de tu región Conoce como www.premiumujer.cafa.com.cafa Vigilados por subsidio, con el apoyo del caracol social Amor, ¿quieres ir a comer? Yo invito Ella necesita matripuntos para ver una película romántica Escoge el restaurante que quieras Necesita más matripuntos porque es a la misma hora del partido Eso que quieres no consigues Llegó a puntos, no hubiera aventurado de que ya debes Compre ser nuestro salida de los caracolitos para ver café Viajar, cambiar y mucho más Nuestro salida de los caracolitos con un lugar Son todos Y consulta los salados de acumulación y reacción en www.solope.com Manejar tu tienda es muy fácil Solo hables, atiendes, compras, envías, pagas, ordenas, vendes, entregas, recibes, resueltas y haces cuentas Con Visa Empresarial ahorras tiempo organizando los pagos y cobranzas en un solo lugar Cuando tienes ambas manos ocupadas, nosotros te damos una extra Visa Empresarial, una solución para todo tu negocio Pensando en remodelar baño, cocina, piso, cerámica, san Miguel En tu mejor opción encontrarás gran variedad, belleza y estilo en pisos Paredes, porcelana sanitaria, precios de locura Cerámica San Miguel, donde el dinero rinde, rinde Cali Carrera Octava 7244, barrio Alfonso López Y en nuestra sede es de Palmira y Jantí Cerámica San Miguel El centro comercial único, trae el 20 único trasnocho que te hace feliz Este 31 de agosto desde las 6 de la tarde Disfruta de los descuentos de pre-aniversario Esperamos, porque comprar lo que quiero es único Quiero invertir en mi negocio, en una casa, viajar Ah, y también quiero estudiar Existe un lugar donde tus sueños se hacen realidad Cooperativa de Ahorro y Crédito CreaFam ¿Qué estás esperando? Llámanos al 231-5009 El club de suerte está contigo ¡Aprovecha! Crédito Confandi, te regalo un maletín por compras superiores a 150.000 pesos En productos de temporada escolar Visita nuestros supermercados El Prado, Guadalupe, Torres de Confandi, Calipso, Morichal, Palmira Principal y Buga Principal Consulta reglamente en nuestra página web www.confandi.com.com Confandi, tu mano amiga, vigilado supersubsidio ¡Electromillonaria! 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 Grandes descuentos, los mejores precios Eso, todo lo que necesitas está ¡Electromillonaria! ¡Electromillonaria! ¡Mejoramos cualquier cotización! Ya hizo una revisión técnico-mecánica CDA, ahora más cerca de usted Encontrarás revisión de 20 milianos, votos y venta de SOAS Rápides en la revisión Capri, calle 57715 Frente al psiquiétrico Calima, calle 57, número 5N14 De Donal, Alcorri, Finep De un mes de sábado De 7 a la mañana, 6 de la tarde CDA, ahora más cerca de usted ¡Electromillonaria! Llegaron los buenos aires A la mañana, del nuevo aire acondicionado Mini Spray básico De 9000 metros de Electrolux Son un precio increíble Con toda la asesoría y el respaldo Que solo Electro-Japonesa te puede dar Entre las cosas mejores Electro-Japonesa ¡Diguelas! Viñatería Don Roque Celebra su aniversario número 25 Por sombras del 28 de agosto Al 1 de septiembre Presiden 10% descuento en tus compras Fiesta 1 de septiembre Podrás participar de muchas sorpresas Carrera octava, número 13, 103 Y carrera novena, número 13, 121 Viñatería Don Roque Todo para sus fiestas Keyway, 7 y 100 La moto que te lleva Donde quieras llegar Ideal para todo tipo de trabajo Máxima economía Al mejor precio Keyway, diseño, calidad Y tecnología italiana 3x3 Ya no es 9 No Ahora 3x3 Es un sueldazo millonario Llévate uno de los 3 sueldazos De 3 mil millones Que tenemos para ti Solo tienes que depositar tus bolillas No ganadoras de chance De 3 cifras Iguales o superiores A 1.200 pesos Que los usuarios ganen de la ciudad Vení